Se llama verdad? Si Yo soy sabio Aquí son las criadoras Y aquí suena Nada mas hay con las pollas La suena diferente a ella no? Las pollas y pollas no? Si Para que tengas mas tiempo de reto no? De repente Alguna que otra se pasa pero Tiene la de techo y la de techo Ahorita ya acabamos Hay una pajarita todavia Este es el área Vamos Vamos Dios Vamos 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 ¿Pero por qué has nunca venido un pollo aquí enfermo? ¿Por qué no los besan? Pues no se enferman, estoy todo el día al pendiente. Puede haber alguna ocasión, pero es muy raro que veas un pollo enfermo o pollos picados. Está uno sobre ellos todo el tiempo y eso hace una crianza, ya los agarraste como están, que preciosos. Se desmierdan todas las vacas. Si hombre, es que alguien salió y dejó la puerta abierta. Estaba abierta, cuando yo pasé, yo la dije, va a estar cerrada, pero estaba abierta, pues me vine y no se ve. Aquí está puro giro. Aquí está puro giro. Si no, venimos otro día. Es que como vamos a sacar el viernes para jugar al decantel. Dicen que vaya al decantel.